Hola a todos, mi nombre es María y ahora mismo estoy trabajando con Time Ministry, ayudando a las personas y es una bendición como podemos ver que personas de todo el lugar del mundo vienen a la República Dominicana a ayudar a personas que realmente lo necesitan y ver su entrega, su amor, su dedicación, con el gozo que hacen y lo bien que se sienten al de ellos servir a los demás. También es una bendición para las personas que están aquí porque a través de ellos pueden ser bendecidos. Ahora Time Ministry tiene un programa de voluntarios que es una bendición porque podemos vivir esa experiencia, ese amor, esa fraternidad que ellos te brindan. También los otros ministerios que tiene como lo que son Sport Ministry, BBS, muchísimas diversidades que tiene. Por eso yo te invito a que vengas aquí a Time Ministry en la República Dominicana.